Que tenga un toque especial, que sea como ves Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves Que no sea un huracán, que no enriquece al sol Un aroma familiar, que sea casi miel Que sea tanto amor, que escribo en un cartel Hombre busca una Esa flor desconocida, que va como loca por la vida Es simplemente diferente Si tu la ves, mas que amigo como hermano Vete, entrégamela en la mano Yo, soy tu nombre y busco un alma Vete Como dice Guapa Vete 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 Vete